Hola amigos, bienvenidos a otro video. Estamos en la experiencia del cantante, George Ezra. Donde conseguiremos un accesorio completamente gratis. Y para obtenerlo, deberemos buscar 25 piezas del cuadro de rompecabezas. Aquí tenemos al primero, y las piezas se acumularán del lado derecho. Lo tocamos, y nos vamos en busca de la siguiente pieza. Por aquí en el techo de esta casa, encontramos el segundo. Ahora vamos en busca del tercero, pasaremos saltando algunas maderas. Aquí encontramos el tercero, por encima de otro techo. Seguiremos saltando por otras maderas, en busca del cuarto. Seguimos avanzando por los tejados, y encontramos el cuarto. Por donde estará el siguiente. Ahora buscaremos el quinto, nos bajaremos a buscar en la casa, donde venden accesorios y emotes. Aquí dentro de la tienda, encontramos la quinta. Saliendo, nos vamos a buscar a la sexta pieza. Vamos a subir al techo de las casas. Nos topamos con alguien, que también anda buscando. Por este lado en el balcón, encontramos la sexta. Y ahora por donde andará el otro, seguiremos avanzando. Acá junto al cañón, encontramos la séptima. Vamos saltando por unas maderas, de seguro que hay una por allá. Al final de todas estas maderas, encontramos la octava. Nos dejamos caer, y vamos en busca de la siguiente pieza. Por la esquina de una casa, encontramos la novena. Creo que me subiré a uno de los techos, para divisar mejor, y poder buscar la otra pieza. Por este lado entre las dos casas, hay otra pieza más, la número 10. Y seguimos avanzando. Por aquí, en el balcón, está la número 11. Ahora, por acá en otro balcón, está la número 12. En este lado, por aquí arriba, encontramos, la número 13. Subimos por otro de los techos, está la número 14. Por allá veo un cañón, voy a buscar por ese lado, para ver que encuentro. Por allá abajo, en la puerta, junto a la guitarra, está la número 15. En medio de las flores de preguntas, está la número 16. Ahora nos daremos un chapuzón. Dentro de la boca de este animal, está la número 17. Encima de esta embarcación, tenemos a la número 18. Ahora nos lanzamos por este camión, y agarraremos a la número 19. En la casa donde se toman fotos, encontramos a la número 20. Seguimos en busca de la siguiente pieza. Por acá cerca de una casa, obtenemos la número 21. Ahora la otra donde estará. Cerca en el avión, encontramos a la número 22. Ahora volaremos por el cielo. En uno de los aros, encontramos a la número 23. En otro de los aros, obtenemos a la número 24. Debajo del avión hay una especie de cueva, ahí encontraremos la última de las piezas, la número 25. Y listo amigos, hemos completado el rompecabezas, y nos darán la chaqueta completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. Solo donaré Robux, de 5 a menos, si ya han ganado antes, pueden volver a participar, pero recuerden crearse un nuevo Game Pass de 5. Únanse a mi grupo, Team JC de Roblox, cada fin de mes estaremos premiando a nuestros mejores suscriptores.